Todo el año, todo el año andamos en fiesta, en fiesta, celebrando a la Mayor Rodríguez Soque y a nuestras imágenes, todas las que tenemos buscadas. Una solemnidad importante para la comunidad que se identifica como Soque en la capital chepaneca es la asociada a la Virgen de Doloritas, la cual tiene lugar el quinto viernes de cuaresma. Comida tradicional es pescado baldado o camarón con molito o pollo con mole o pollo con molito, de diferentes maneras que les guste hacerlo. Es la tradición de que viene la mayordomía, no se le pone fiesta porque es Virgen de Doloritas. Doloritas no hay fiesta, solo se atiende a la mayordomía, o sol, comida y si gusta pues que es cenar, sin botanas, sin cervecitas. Esta celebración pertenece al calendario de festividades de la Mayordomía Soque de Tuxtla Gutiérrez, en donde persiste el sistema de cargos de priostes, mayordomos y albaceas. La mayordomía dependemos pues de un albacea y de doce cargos que hay como primer mayordomo, segundo mayordomo, Copolita Rosario, Dolorita, San Marcos, Apascalito, ellos son y de todas las que hemos tenido cargo. Entonces la mayordomía lo confirmamos, todas las que hemos tenido cargo, como yo que ya tuve cargo de Copolita Rosario, de segundo mayordomo, entonces somos un grupo de mujeres y de hombres que hemos servido a dar las imágenes. Doña Fidelia en este 2023 recibió en su casa a la imagen de la Virgen de Doloritas, a la cual se le realizan distintas ofrendas tradicionales, como las velas floreadas y somés, además de toda la gastronomía característica de la fecha. Pues para nosotros es un honor recibirlo tanto ustedes que no se toman en cuenta como mayordomía y la gente que también nos apoya y nos sirve pues que estamos aquí, como las cocineras, las posoleras, la gente que viene, la chocolatera, los que hacen el somé, para nosotros es un honor que nos vengan a servir porque no nos están sirviendo a nosotros, sino le están sirviendo a ella. Pues le vuelvo a repetir que nosotros estamos aquí por una fe que si no tuviéramos esa fe yo siento que no sirviéramos. Con el anuncio de esta celebración se aproximan las solemnidades que la mayordomía Soque vivirá durante la Semana Santa. Ya vienen también nuestras fiestas como ahorita de Dolorita, viene el Patrón San Marcos, y viene el 10 de octubre, no en agosto, bajan las virgencitas nuevamente para la laguna, luego el 10 y así, es una traición que es de todo el año, pues, porque todo el año andamos en diferentes partes, pero la andamos sirviendo a diferentes partes, a diferentes personas, pues, que tenemos cargo. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.